y aquí ya empezó el segundo si no hubiera tenido esa falta pues hubiera probado bueno a ver, ya la paro aquí un poquito, hubiera hecho un poquito más de examen pero bueno, hay que tener cuidado con las distancias el morro para la derecha, si, y espero que pase este el intermitente antes el intermitente de la derecha Estas no las luces, ¿no? Que estaban puestas Porque hemos pasado por el... Por el túnel, ¿no? Por el puente de ellos, no sé si es así Bueno, la Glorieta, la segunda salida Tenemos detrás Y aquí, ahora no Sí, segunda salida Y ahora vamos a girar a la derecha Ahora a la izquierda Por ahí es estrechito Pues despacio Cuando hay poca distancia No hace falta, pero lento No hay poca distancia 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 Ya no hay poca distancia No hay poca distancia Ya lo tengo que ir a la derecha Aprovecha que se está parado en el paso que atrasa. Y ahora a la derecha. Igual como es muy ancho ponemos tercera. ¿Y en estos que son así en diagonal? ¿En batería? Pues de frente. ¿De frente así? Pero no te lo voy a hacer porque es muy sencillo. Sería un sollo de apariencia. Solo entrar así. ¿Se puede hacer eso? ¿Eh? ¿Se puede hacer eso en estos? Claro, no es que se pueda. Es que tienes que estacionar así. Estacionar de frente. Y ahora aquí en la Glorieta la segunda salida. Venga, miramos ahí adelante igual carril izquierdo. Eso lo tienes que ver desde atrás. Vale. Y nosotros vamos a coger la segunda salida. Vale. Agiramos a la derecha. ¿Y? Vale. ¿Y? Agiramos a la derecha. Pero no, ya que se puede vacunar. Ahora a la derecha también Y por aquí la hizo estacionar, pero bueno, vamos a salir en esta calle, le gusta mucho, le gusta mucho aquí en doble bordillo Está muy fácil Y ahora en la glorieta cambiamos sentido ¿Con cuántas faltas aprobaron los otros dos? Esta Bros con una falta leve Con una falta leve, bueno Pues sí que le fue bien Le fue bastante bien, sí Y solo 15 clases que dijeron ¿Solo 15 clases? ¿Pero ya había cogido un coche o...? Sí, ya sabía Ah, ya sabía conducir ¿Y el otro? La chica con 24 clases, ¿no? Ah, joder, pues... Tenía... venía de microcar, esa tenía Ah, de microcar, ah... Entonces digamos que circular más o menos, pues ya saben Ya sabía circular Lo único... Pillar lo de las marchas, que el microcar no tiene marchas, pero bueno, si se te da bien Claro, no, pero a ver, ya cogiendo un coche... Claro, el volante ya le salió llevar... Claro Ya mirar más o menos, mirar... Mirar, claro En plan lo... Lo que por así decir, lo más importante y más difícil ya lo tenía Lo que se toman las clases... Es en lo que tarde es en las marchas Vamos, que hice un par de clases por las rozas y luego... No, hice unas cuantas más, ¿eh? Sí Hasta que las rozas... Hasta que se acostumbró... Las rozas en nivel, vamos... Infantil Sí Ahora giramos... A la derecha Lo quedaría yo por hacer un examen en las rozas A ver este que va a paseo Si todo el mundo hiciese clase... Uy, examen en las rozas Aprobarían a la primera todos y con 15 clases, ¿no? No, suspendería alguno a la izquierda Y luego, ¿sabes qué pasaría? Que no tendrían ni idea de conducir Ya Como el que se examina en Cuenca Que no tendrían ni idea Que no tendrían ni idea Ni idea Ahora la derecha No sabe ni lo que es un semáforo, ¿no? Y así hay gente en la calle En la carretera Que madre mía, que hay cada uno Por la derecha no te viene nadie ¿Vale? Que os quedéis mirando en un solo sentido Vale Y ahora vamos a ir... M50 a todas las direcciones Venga, acelerando Mira, mira, mira Y esto lo hacen mucho al final del sal Y el meterse por aquí Claro Hemos estado todo el reto poblado Claro Pues tienen que hacer un poquito a carretera Y lo que hacen es esto Salir un poco y volver Y volver Nos incorporamos Esto lo hacen un montón La tercera también lo hizo Igual, ¿no? El otro es... Cuando empiezan dentro de poblado Pues luego para hacer un poco de carretera No hacen la normal ¿Qué es esto? Hacen un cambio de sentido Para Coruña El primero Lo único que hizo de carretera fue... El primero ya hizo al principio Lo de... Hacia el Soto Se trozó Ahí El primero ¿Cuántas clases llevaban? Pues no sé... 40 y tantas yo creo En la media En la media que empieza de cero Badajoz Bajo me quedo aquí, ¿no? Sí, claro, pero eso lo tienes que ver. Es que es injusto me he fijado. Porque como le preguntes, si te tienes que quedar aquí, no va a decir que tú veas. Lo que tú veas. Si te apetece salirte porque crees que por ahí... Si te apetece salirte y que te pongo una falta, pues te sales. Y dar una vuelta que hago. Y dar diez minutos más de examen, pues lo que tú veas. El examen que le hizo Ángel era largo, ¿no? Estuvo media hora. No, veinticinco minutos. Veinticinco minutos largo, sí, sí. Esta los hacía un poquito menos. Esta son de veinte más o menos. Veinte. A ver también, es que Ángel se equivocó en... Acelerando. Acelerando. Ángel se equivocó en la salida esa de... Sí. Y ahora ya centro el examen. Veamos mirando con tiempo. Ten en cuenta que... Aquí haces el recorrido en sí, pero luego se te van cinco minutos más. Entre que llega el examinador, te colocas, te hace la preguntita. O sea, de la DGT. Y es que además... Realmente el examen, pues son unos quince minutos. Claro. Entre los exámenes, los otros cinco se te van entre que llega el examinador, te colocas, te hace la pregunta esta de... De hacer los mandos. Sales de la DGT, se te van cinco minutos tranquilamente. Y eso cuenta, claro. Claro. Y luego aparcar también, que son otros dos minutos que tienes al salir. Aceleramos, si sales ahí, tienes que salir acelerando. Centro exámenes. No es realmente, mira, van a ser quince minutos. Mira. Desde que hemos salido de la DGT, hasta que estamos entrando ahora. Más lo de estacionar, que no hemos estacionado, diecisiete, dieciocho, diecisiete minutos. Más los otros cinco de salir y tal, pues eso, entre veinte y veinticinco. En realidad el examen no es largo. Lo único que se hace largo. No hace largo a mí. Estoy aquí al lado. Bueno, ya a la derecha. Y hacemos una parada en el lado derecho. Venga, pasa a este y nos paramos delante. Aquí en el lado derecho. Cuálate intermitente derecho. Y listo. Venga, da toda la vuelta.